Gabriela Campos es la encargada del programa DARE que se brinda en los centros educativos para la prevención de drogas y otros problemas que rondan a los niños y adolescentes del cantón. Durante los últimos seis años graduaron a unos mil jóvenes cada 12 meses. Los aspectos que se brindan en estos cursos que tienen una duración de 10 semanas son puntuales y enfocados en la prevención. Mil por año, seis mil, pero estamos hablando de curso regular, más le sumamos los intensivos que graduamos otro poco, entonces son más de seis mil niños al año. Prevención de drogas, prevención del uso de violencia, prevención del bullying, trata de personas, básicamente es eso, se habla, se da taller de padres de familia para lo que es la parte de comunicación conocida. Los niños tienen preguntas que son las más recurrentes según la oficial que brinda este curso y que tiene ocho años de ser parte de la fuerza pública. Por el tipo de armas que hay, si he disparado, si arrestamos muchos menores de edad, si hay chicos en los colegios que consumen drogas. Y estos seis años de enseñanza y prevención, ¿cómo se pueden definir en el cantón generaleño? De los ocho que tengo de ser policía, han sido los mejores, los más bonitos. Gracias al programa DARE he conocido muchas partes del país, he trabajado en muchos centros educativos, tiene uno mucha relación con docentes, con los niños, con padres de familia, es totalmente diferente y súper bonito. Para el segundo semestre de 2017, los cursos DARE se enfocarán en centros educativos en el distrito de Daniel Flores. En este momento estamos ya prácticamente terminando. Ahorita me queda pendiente solamente terminar Cocorí, terminar Sagrada Familia, Pedro Pérez. Nada más, ya el viernes tenemos la graduación de Sinaí, entonces ya me quedan solamente tres para este semestre y agarramos el distrito de Daniel Flores. Algunas escuelas de cajón, para el año pasado estaba otro compañero conmigo, pero él ya renunció a fuerza pública, entonces ahora me quedó a mí todo el trabajo que él tenía. Entonces vamos a ver cómo nos acomodamos, porque tengo que darme abasto, ahora las solicitudes siguen llegando. ¿Y cómo pueden acceder los centros educativos a tan importante instrucción? Yo lo manejo directamente, si una escuela quiere el curso, se comunican directamente conmigo y yo valoro qué posibilidad tengo y qué tiempo tengo, qué espacio para poder ir a la escuela y trabajar. La semana anterior se graduaron estudiantes en la escuela La Asunción y Morazán. Para este viernes era el turno de la escuela Sinaí.